Lo más importante es cómo funciona esto de la residencia por matrimonio. Entonces, usualmente estamos hablando de un caso familiar. Cuando estamos hablando de un proceso de petición es un caso familiar. Recordemos que hay casos humanitarios y hay casos de corte y hay casos de familia. El caso de familia requiere una petición. Alguien nos puede pedir un padre, un hijo mayor de 21 años ciudadano, un hermano ciudadano. Esos son casos familiares. En el caso de un matrimonio, tiene que haber un matrimonio. Entonces, tiene que haber un matrimonio en buena fe. Es decir, se tienen que casar porque se quieren, porque se aman, porque están enamorados de alguna forma. No solamente por algún tipo de beneficio migratorio. Entonces, tenemos que demostrar la buena fe. Es ahí en donde hay que demostrar con evidencia la relación, cómo se conocieron, en dónde se conocieron, cuánto tiempo se llevan conociendo. Obviamente, si se casaron, pues si tienen hijos o si no en la entrevista también pueden preguntar cuántos hijos quieren tener. Cuando nos casamos con un ciudadano, cuando el matrimonio es con un ciudadano, un ciudadano tiene unos derechos mejores que un residente. Uno de los derechos que yo veo personalmente que puede ayudar es que el ciudadano pueda hacer una petición por una persona que entre al país con una visa de turista y arreglar aquí. Mientras, si la persona se casa con un residente, se puede hacer el proceso, pero de pronto el cónyuge, la persona que es emigrante, debe salir y volver a entrar al país. Entonces, depende de la condición si se pasa con un ciudadano. ¿Cuánto dura un proceso de matrimonio para arreglar por la residencia cuando nos pasamos con una esposa ciudadana? Esos procesos dependen de jurisdicción en jurisdicción, pero usualmente son procesos de 15 a 18 meses más o menos, en donde también se puede pedir un permiso de trabajo mientras se espera. Permisos de trabajo se demoran en promedio unos 6 a 8 meses si entra la persona con visa y se está casando con un ciudadano. Entonces, esos son los promedios de espera. Ahora, tiempos de COVID, en lo que está pasando en todo este tiempo, a los tiempos se han demorado bastante. Digo de jurisdicción porque, por ejemplo, en lugares como Los Ángeles, en donde hay bastantes, bastantes personas, el núcleo, digamos, de personas más grande, pues los tiempos se pueden demorar más. Pero en ciertas otras ciudades, en ciertas áreas que de pronto no tienen tanta densidad de población, se demora menos. ¿Qué edad debo tener para pedir a mi cónyuge? Una de las preguntas muy comunes. Entonces, la edad para pedir a un cónyuge son 18 años de edad. Por favor, no se confundan. 18 años de edad entre esposos para pedir al esposo, 21 años de edad ciudadano para pedir a un padre. ¿Qué sucede cuando uno de los cónyuges no es documentado? Entró al país y de pronto no tiene documentos. Depende una vez más de la entrada. Nosotros podemos entrar con una visa de turista y quedarnos y estar indocumentados, pero la entrada fue legal. Entonces, si la entrada fue legal y nos casamos con un ciudadano, es un proceso que se puede hacer dentro de Estados Unidos. Si la entrada fue indocumentada y no hay nueva forma de documentar la entrada, entró de pronto por las montañas, por el cerro y está aquí y se casa con una ciudadana, si lleva más de 180 días en el país va a ocupar un perdón, un perdón de admisibilidad, en el cual hay que someterlo. Ese perdón se demora en promedio más o menos un año, año y medio para que ya nos den una cita y tienes que hacer un proceso consular para salir.